Tengan un buen día. Lo que les voy a explicar ahora es una forma muy resumida de qué es lo que es la plataforma Edmodo. La plataforma Edmodo es una plataforma educativa. Funciona de igual forma como una red social como lo que es Facebook. Y esta le permite crear una comunicación entre el padre, los profesores y estudiantes. Existen tres tipos de plataforma y dependiendo en cuál vaya a utilizar, ya sea la plataforma Edmodo como profesor, como alumno o padre, el acceso es diferente. El acceso para crear una cuenta, por supuesto, porque el ingreso a la cuenta ya creada es el mismo para todos. Lo que vamos a hacer ahorita es ingresar como un estudiante, como un alumno. Si ustedes quieren la página en español, vienen al final de la página y cambian el idioma. Digamos lo que quiere en español, en esta forma. Entonces usted viene y entra. Ya le cambia todo en español. Ingresa con el usuario y le da a entrar. Ok, una vez ya iniciamos, vamos a conocer las partes de lo que es la plataforma y su utilidad. Lo que vamos a conocer aquí son las partes de Edmodo, la plataforma muy particular a lo que es una red social como Facebook. En el menú principal tenemos la pantalla principal, que es Home, las clases a las que el estudiante tiene acceso. Y si quiere, incluso aquí hay unas notificaciones de tareas y trabajos que tiene que presentar. O si quiere ponerle los puntitos acá, que son reordenar las clases o agregar y unirse a una clase. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es reordenar las clases. Hacen clic en el puntito, reordenar clases y sostienen la ventanita que quieran mover y así la ordenan según la prioridad que ustedes tengan con respecto a la clase. Vamos a hacer esta, agregar clase. Agregar clase, para eso necesitan un código. El código, el docente se los tiene que dar, el código de la clase a la que quieran agregar, ponen el código, unirse a la clase a la que quieran estar. Si tienen problemas de ingresar, pídanle un nuevo código e inténtelos nuevamente. Ok, en la otra siguiente pestañita que es planificación, si quiere planificar a parte de las tareas que le han programado, viene y pone agregar una nueva planificación, digamos que le toca en una clase, agrega que clase es la que quiere hacer la planificación y pone por ejemplo la asignación o si quiere compartir un archivo, le hace clic, compartir un archivo o cualquier otra cosa que le quiera agregar a esa nueva asignación y la fecha para cuándo, ahí decide. Igual, ahora ya tiene una nueva asignación dentro de su planificación como estudiante. Como estudiante. Así que nos regresamos para ver la siguiente ventana que es muy chica, todas mis tareas que yo tengo al momento guardadas en la plataforma van a estar disponibles para que yo la pueda utilizar. Entonces yo solo pongo, si yo en este caso tuviera, selecciono cuál de mis tareas, si las quiero abrir de nuevo o compartir, las saco de My Backup. Regresamos y la siguiente es descubrir. Ok, en esta parte de descubrir o el spotlight, si la tienen en inglés, la hacen clic y eso solo son información adicional que pueden ustedes ver. Solo información adicional, juego o algo que puedan interesarles, lo pueden hacer. En mensajes ustedes se pueden comunicar con el docente por esta forma. Le mandan mensaje al docente que quiera mandarle un mensaje privado. Escriben el nombre del docente y le envíen el mensaje a la persona. Que sea por cualquier tipo de información o lo que usted quiera. Entonces es para... Y ahí le va a aparecer la información, si ha compartido archivo o algo. Entonces en el caso de que quiera mandarle un mensaje, puede escribir cuántos mensajes usted necesita hacer según a quién va a ser el remitente. Esta es la parte de arriba de la columna, pero tenemos esta campanita que ahí hay notificaciones. Notificaciones si tiene tarea pendiente, algún mensaje o algún juicio, o si ya se le calificó algún trabajo. Si ya se le ha calificado, también le va a aparecer como mensaje o notificaciones. Y en la parte de la última, ahí es la... Cómo vamos a editar mi perfil. Está la información del perfil. Vayan a la información del perfil y ustedes van a editar lo que crean conveniente a la información del perfil. Aquí si quieren la información del perfil, la edita, este es el requisito para que ustedes editen. Si quieren otra cosa como la configuración. La información es importante en esta parte de la configuración porque muchas veces la tarea que se manda, si no está en la respectiva zona horaria, va a salir aquí. No puede entregarla porque ya se terminó el tiempo. Y para que no tengan conflicto, porque puede ser que ustedes puedan mandar una tarea, pero esa tarea, puede ser que ustedes quieran mandar una tarea, pero esa tarea no se la acepte porque ya pasó el tiempo. Pero todo es por la zona horaria en la que ustedes quieren. Si quieren recibir notificaciones, cambio de contraseña, u otras aplicaciones o cuentas vinculadas a la que usted quiera agregar. Para ahí lo van modificando y entre mejor, aquí lo van modificando según la conveniencia que ustedes tengan. Entonces, estas son las ventanas principales. Ahora, las clases muestran aquí de una forma resumida las clases que tienen. Pero si quieren todas las clases, se muestran ahí todas las clases. Como ya lo habíamos dicho, es los grupos a los que quiera pertenecer. Si quiere pertenecer a un grupo, digamos, en la clase de décimo, quiere pertenecer a un grupo de una tarea, entonces usted selecciona. Pero esto es opcional. Para los padres, si quiere que el padre esté vinculado a la cuenta, pone a invitar al padre, manda el correo electrónico del padre que quiera para que este se notifique de la acción. Pero aquí está también el código de cuenta porque se lo va a pedir. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es lo más importante, cuando se le asigna tarea. No hay ninguna notificación, porque aquí no tengo ninguna tarea. Pero por lo general, se muestran las notificaciones que tiene la tarea o en esta parte de la ventana que muestra lo que está pendiente, las tenías pendientes o las que tiene que hacer. Entonces, y también se muestra en la pantalla principal si hay algo que se, por ejemplo, en este tiene que hacer una prueba. Vamos, le hace prueba. Hay que leer las instrucciones. El estudiante debe de hacerlo. Recuerden que cuando tomen una prueba, tienen un tiempo limitado. Ese tiempo corre desde el momento que lo abren. Así que hay que tener cuidado en ese aspecto. Si ha transcurrido el tiempo de hacer la prueba, entonces le va a salir, no, que ya pasó el tiempo, se cerró la prueba, no la puede aplicar. Entonces hay que tener que estar pendiente en las tareas, en la fecha que le vaya a dar. Hay que tener muy pendiente en esto. El puntito rojo te indica si hay una notificación nueva. Las marcadas con azul son las que ya pasaron o calificadas y las que no están marcadas son las que están pendientes. Pueden hacerle clic aquí mismo o afuera. En donde me dice que tengo que hacer. En este caso me dicen que yo tengo que hacer un termómetro y que tengo que imprimir la plantilla. Entonces yo puedo abrirla aquí directamente para que me saque la asignación en otra página o hacerle clic en el lugar indicado. Entonces ahí me dice. Ahí está la plantilla que yo necesito. La descargo y la imprimo. Eso es como parte de lo que me están pidiendo. Ok, lo siguiente es en este, otra tarea. Me dice a mí de que yo tengo que hacer un vocabulario de tal página. Entonces vengo yo y lo abro. Vengo y me abro. Como no hay nada acá, hay dos formas. Según las instrucciones. Acá lo que me dice es que yo del vocabulario tengo que pegar imágenes en mi cuaderno y mandar una fotografía de mi trabajo. Vengo yo, hago clic. Y lo que yo voy a hacer es, si yo ya tengo el documento, digamos una fotografía que yo, de mi trabajo del estudiante que ya ha mandado, que ya hizo. Le hago clic acá. Y se va cargando con la fotografía de lo que mi trabajo realizado. Lo puedo hacer en un documento en Word acá. O simplemente yo crearlo. Ya sea una presentación de PowerPoint o un documento en Word. Pero si yo quiero adjuntar otra cosa, lo puedo seguir adjuntando. Cuántas veces necesite. O lo que yo necesite crear. Bueno, una vez yo he subido el documento, vengo y envío. Envío mi trabajo. Y le ponen que sigue enviado. Entonces ya se entregó con éxito su trabajo. Ok, en el siguiente vamos a ver si tenemos otra asignación. Lo podemos seguir viendo acá. Y tenemos diferentes, digamos este, ver un video. Tengo que ver un video, me manda a diferentes gimnasios. Tengo yo, ya sea que le hago a abrir acá para que me redija otra ventana para él solamente mi trabajo. O voy y le hago clic al video que me dice. Tengo que ver el video y practicar la lección. Entonces vengo y veo el video que el maestro me ha asignado. Esos son los ejemplos que se le puede tener en cuanto a tareas. No solo son las que ya pasó el periodo o ya simplemente fueron calificadas. Lo más importante de todo lo que tienen que ver acá es, por ejemplo, en clases. No solamente muestra las clases. Si ustedes vienen aquí y dicen gestión de clases o el progreso. El progreso es lo más importante porque en el progreso ustedes le dicen cómo va el estudiante, de cuánto ha sido la calificación que ha recibido. Aquí están todas las clases y las calificaciones que tienen. Entonces va a ver, digamos acá, en la clase de español, cuántos son los puntos que ha recibido. Y si tiene su total, su total de ese periodo. Entonces, todas las tareas, las asignaciones y el total. Eso lo puede ser para los diferentes periodos o para diferentes clases. Recuerden, aquí está el porcentaje total, pero el detalle de la clase lo puedes ver dentro de cada materia. Entonces, eso es una forma bastante resumida de todo lo que se puede encontrar. Tiene diferentes formas de que se puede encontrar las tareas. Y cómo puede hacer una, cómo puede ver un intercambio de información educacional con docente, estudiante. Y también puede incluso compartir información. Puede compartir información a qué grupo usted quiere. Debe ir donde pertenezca, por supuesto. Recuerde que esto es una, es una plataforma educativa cerrada. Significa que solamente los que están dentro de la plataforma pueden interactuar. Entonces, eso es todo. Recuerden, aquí, de configuraciones, poner la información del país correspondiente. Eso es todo.